¿Cómo se imagina a un mexicano ejemplar? Es aquel primero que se siente muy orgulloso de haber nacido en esta tierra. Tendría que estar comprometido con su país, honesto, trabajador. Con un alto nivel de moral, ética, valores profundos. Que asume las obligaciones que le corresponden para poner su grano de arena a efecto de lograr de México un país mejor. Me imagino ejerciendo un liderazgo con su gente, promoviendo la unidad. Honesto, que está contento de ser mexicano. Que participa de alguna manera en la sociedad, participa con su comunidad, participa en el gobierno, participa cuidando el medio ambiente. Que defiende la naturaleza del país, conoce su historia, vive su cultura. Creo que dentro de cada mexicano hay un mexicano ejemplar. Iniciativa México, un proyecto que nos pertenece a todos.